En la portería con el número uno, Eric Santa Rosa. En el tercero, el número quince, Miguel Sánchez. Número catorce, Diego González, Otago González. En el número cinco, por el lado derecho, Francisco Manso. Con el once, Amador Martínez. Con el tres de contención, Oscar López. Con el doce, Rafael Marrón. Con el dos, Miguel Tellez. Y con el nueve, Marco Sultado. En la delantera, con el seis, Dino Ramos. Y con el número trece, Gabriel González. Alineaciones por parte del equipo de Tijuana. En la portería con el número uno, Adrián Cermeño. En la defensa, el número veintidós, Carlos Núñez. Con el número cuatro, Miguel Almazán. Con el número seis, Alejandro Molina. Con el número ocho, Edgar Castillo. Con el catorce, Noé Maya. Con el veinte, Ismael Íñiguez. Con el siete, Adolfo Domínguez. Con el quince, José Corona. Con el veinticuatro, Tayro Moreno. Y con el número nueve, Pablo Jerk. El director técnico, Antonio Mohamed. En la banca del equipo de la selección local, con Cristian Alvarado, portero suplente. Con el dieciséis, Giovanni Mejía. Con el diez, Roberto Hernández. Con el ocho, José López. Con el diecisiete, Tomás Cruz. Con el siete, José Luis Serrano. Y con el cuatro, Gustavo Morales. Tijuana, de suplentes tiene, con el número doce, Sergio Vega. Con el número tres, Carlos Rubio. Con el número cinco, Antonio Madueña. Con el número veintiocho, Bruno Piceno. Y con el número veintinueve, Armando Pulido. 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 Taca un tiro de esquina en cabaña Caquita, cobre el tiro de esquina y nada Viene Flaco, cobre el Flaco La lleva el Flaco, bata Flaco de Santana El Flaco de Santana La lleva, la pierde, la deja por la esquina Viene el goy del jefe, se la pasa el pisca La agarro, se la pasa el chito Y el nuero, y el aparado Luis, no como se llama Que se puta el mascota Pincha cagada pa el Flaco de parte del mascota La lleva el mas grandote del equipo, el caquita La lleva, ya, ya Se está atravesando un niño llamado el caquita Este niño te ha enviado Oh no, es un gran error Es un gran jugador La recibe Flaco Flaco, se la pasa el jefe Jefe al caquita Paquitas al pisca El pisca al mascota ¿Cómo se llama el otro? Flaco de Santana Hace su jugada La lleva el aguacate Se la pasa el chango El chango se la pasa el huevo Se la lleva, se la lleva, la lleva, la cuaya y se la quitan Ahí está Por así fue, aquí con el comentarista, la Perris Navarro En vez de Perris, la Perris Casi realmente se la llevan por delante de las Perris a Perro Bermúdez La chilena, la chilena hijo La chilena hijo El flaco, el flaco Quería ser una chilena pero no le salió Lo mira el mascota y le pone una cagada No que jugaban a madres Mírate como refleja la luz La lleva el de los tacos verdes Con el reflejo de lámpara Mira huejón 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 En este lado tenemos la banca de los chocholucos de Tijuana No huejón, son atléticos de Santana contra los pitufos huejón La llevan los pitufos por hombre de nivel alto Por presencia directamente desde Santana, Hueclalpan El tamba El flaco sugiere a nueva posición para hacer este video La porra te saluda La porra te saluda Doña ¿Bien? No he debo No, no he debo No, no he debo ¿Y qué? No he debo No he debo ¿Andaba o andaba? He debo Ya salió Ya salió No te voles Lo hace un año, eso Sí No sé ¿La conocí hueá? Si la conocí no me acuerdo La llevas a cabo Cabañas con todo, la ataca, la saca. Viene el pajarero, se la pasa al blanco. Se la pasa al Martín, la lleva Martín, se la pasa al Nelson, Nelson se la pasa al Temo. Temo se la pasa a... Se la pasa... ¿A quién será? Se la pasa al blanco, güey. Se la pasa a la Andrea, la Andrea se la pasa a Abril. El canica, güey. Abril se la pasa al canica, siquiera. Y de ahí se la pasa... ¿Cómo que gol 3, pendejo? Traben a la banca, esa es la banca que tenemos para los Atléticos Santana contra los Pitujos. Viene el cebolleta, solito el cebolleta. Se la llevan el cebolleta, se la pasa al Cindy. Se la dejan, se la dejan, se la dejan, güey. ¿Se conoce al Cindy, güey? Ese güey, el que trae una ven y pinches muertos, güey. No, güey, sí, güey. Cuadradote también. ¡Güey! 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 ¿Dónde es que nunca había ido a ver un partido así, güey? Yo lo estoy quitando, güey. en el parque de los ángeles se la lleva el flaco se la quita por un pelo para la repetición se la quita por un pelo el flaco el flaco se queda en la banca lo sacaron le pusieron una maría se va de esa hay los porrestas brincan por un poco y se van por abajo por tanto la porra dice que su equipo vale por pura pura tonga mira wey no mames me voy a quitarle la bandera para envolverte ¿cuál? te debes suscribirte mira wey yo pensé que era la que vivía allá donde vivía wey si la porra abajo va una mamacita una mamacita más chula de la cancha encontramos algo mejor que filmar que estar filmando al flaco puto señor y Juana sigue llegando por conducto de Mauro Gerich el flaco le temo a la cámara el flaco le temo a la cámara la llevan los choristeros de Toluca les faulearon al flaco quedo tan fauleado que hasta pentatudo lo dejaron mírenlo nomás la lleva, la lleva el choristero la lleva, la lleva el choristero el camarógrafo se directa mucho a la luz de las entrevistas no es México, es Tijuana, pendejos son un fuerte locas quiere hacer una jugada wey pero le salió mejor el pase wey la sacó la sacó vinieron hasta aquí para cagar las hijas y no mames son chingaderos que están peleando en este partidito recuperador físico alienta a Daniel Navarro para el próximo campo la lleva el blanco por ahí queda tan chingado el banquero pero ya no hace nada que le diga a su camarada que ya está en Youtube que le diga a su camarada que ya está en Youtube ¡Vamos!